hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo, este vídeo va a ser un poco corto pero voy a estar conversándoles acerca de mi colaboración con Watts Sneakers, si no conoces Watts Sneakers es una colección súper bonita donde todas las tarjetas nft que hacen son zapatos sneakers con diferentes colaboraciones y temas muy interesantes para esta colaboración me han hecho un increíble sneaker súper bonito de cristalla que se llama cristalla purpur soft porque saben que me encanta el purpur, esta edición va a ser un poco limitada, les pedí que por favor el máximo supply de este sneaker france 66 y voy a estar sorteando algunos para ustedes, aquí pueden ver un poco de cómo va el nft es súper bonito, les voy a dejar el link de neftyvlog donde el drop va a estar en vivo el 4 de agosto, al momento de grabar este vídeo falta un día y 18 horas, todos los fondos que recaudemos de esta colaboración va a ser para darle soporte a los colaboradores y un porcentaje va a ir para sneakers para niños que no tienen sneakers en África así que es una colaboración comunitaria muy bonita y les invito a que la apoyen, Watts Sneakers tiene el nivel 1 de verificaciones en a tommyhook y en twitter los puedes conseguir como sneaker Watts, me han dado algunos sneakers para dárselos a ustedes en un increíble sorteo así que les voy a dejar el link del sorteo en twitter y también el link en el sorteo del discord de 3dk render que ya saben que pueden encontrarme por allá, van a ser tres ganadores en el twitter que este es el tag donde pueden ir participando lo que tienen que hacer es simplemente seguir a Watts Sneakers, a mí, el like de tweet, tagga a dos amigos, comentar tu dirección de un Watts y termina el 8 de agosto y en el servidor de 3dk render tenemos en Contexting giveaway dos ganadores que se van a estar llevando en un sorteo local así que te voy a dejar el link del discord de 3dk render para que te unas y muchas gracias a Watts Sneakers por esta increíble colaboración y comparten este vídeo a cualquier persona que quieren que se meta en el mundo de las nfts conozca algo nuevo y obtenga algunas nfts gratis, muchas gracias por ver todo este vídeo y nos vemos en el próximo, adiós y 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